¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos de el espía interior. Son unos nuevos desafíos que van a salir en el juego y están bastante sencillos. Tienen algunas recompensas de XP y algunos cosméticos dentro del juego que están bastante interesantes. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, para hacer los desafíos del espía interior vamos a tener un total de 6 desafíos. Estos desafíos cada uno tiene su propia recompensa y van a ser bastante, bastante útiles. Entonces vamos a enseñarles uno por uno qué es lo que viene. Bueno, el primer desafío de todos nos dice juega 10 partidas. Ya decía que sean de alguna lista de juego, que sean partidas normales, que sean cualquier tipo de partidas. Pero tenemos que jugar 10 partidas. Este nos va a dar una recompensa de 10.000 puntos de XP. El segundo desafío nos dice, inflige daño con el fusil de acción de palanca. Esa es una de las nuevas armas que se metió en esta actualización. Se las voy a dejar en pantalla para que la vean. ¿Cuál es esta nueva arma? La vamos a encontrar normal con drops dentro de cofres y en el suelo. Entonces no se preocupen, esa arma es muy sencilla de encontrar. Nos va a pedir que hagamos 100 puntos de daño y al hacer ese desafío nos va a dar 10.000 puntos de XP. Bastante fácil. Luego, el siguiente. En modo creativo va a salir un nuevo juego, un modo de juego que se llama juega partidas de el espía interior. El espía interior va a ser de las nuevas listas de juego y va a ser muy parecido a Among Us. Para los que estén relacionados con el juego, entonces les va a gustar. Hay monedas de jugar Among Us aquí en Fortnite. Y vamos a tener que hacer un total de 5 partidas. Una vez que hacemos eso, nos van a dar un grab. Una de las nuevas grabs navideños que hay para las armas, para que tengan su camuflaje. El siguiente nos dice, completa todas las misiones del espía interior. Les digo que es un modo de juego muy parecido a Among Us. Entonces vamos a hacer las tareas dentro de ahí, del juego. Y para eso nos piden un total de 3 tareas y nos van a dar una mochila con forma de patineta. Como ya las habíamos tenido anteriormente en las temporadas pasadas. Luego nos van a decir que el siguiente desafío es, elimina jugadores en el espía interior. Nos van a pedir que eliminemos 3 jugadores. Una vez que eliminemos los 3 jugadores, nos va a venir un pack de música nuevo. El cual se ve bastante interesante, ya que todavía no sabemos como es que sea. Y por último nos van a decir, completa tareas en las partidas del espía interior. Nos van a pedir que hagamos un total de 25 tareas. Como saben, eso es como Among Us. Entonces vamos a tener una que otra tareita por ahí que hacer. Y nos piden un total de 25 tareas. Eso nos va a dar el ala delta nuevo navideño que viene en este parche. Entonces con eso tendremos todos los desafíos que vienen en el espía interior. Hay más desafíos todavía que vienen para otros modos de juego. Hay desafíos de Black Panther y desafíos de Navidad. Eso se espere en los que vienen en un video aparte. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su ayuda. Y saben que si les doy para dejar su manita arriba, compártelo con sus amigos. Me podrían ayudar mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao. Chao. Chao.